alguna vez un viejo lobo de mar de la política me dijo que en política precisamente no hay coincidencias que todo ocurre por algo y que las cosas siempre se mueven con un por qué y resulta muy coincidente que cuando se comienza a hablar en el estado de michoacán de la cuenta pública de los malos manejos que se realizaron durante el último periodo de la administración que encabezó el encargado salvador jara se estén sacando varios temas sin fondo y se estén hablando de situaciones que pretenden desviar la atención del muy grave daño patrimonial que se le causó a los michoacanos en política no hay coincidencias pero si tenemos claro que cada que se acerca mucho la opinión pública al tema de hablar de la malversación de fondos que hubo empiezan a surgir escándalos el diputado local manuel lópez meléndez lo va a escuchar usted da un dato que es demoledor durante la administración de salvador jara se malversaron el 80 por ciento de los recursos que envió la federación escuche quiero decirte que yo en ese sentido hemos venido platicando tanto con la diputada yaradí que pertenece a otro partido político y ella también está en el tenor de que destapemos la croaca como debe de serse de que demos a conocer las anomalías que hubo en el 2014 y así de esa manera lo vamos a hacer independientemente de que algunos compañeros tal vez se opongan a esto pero nosotros vamos a entrarle directamente a ello la diputada yaradí está consciente de esta situación ella fue secretaria de desarrollo social de política social y también está de acuerdo en que veamos todos estos temas y bueno pues lo que se tenga que castigar y lo que se tenga que evidenciar que se evidencia y que se castigue ya ocurrió una situación desagradable con ella respecto a algunas amenazas no temes tú que pueda pasar lo mismo contigo con algún otro diputado cuando están mostrando esta intención tan determinada de seguir adelante no fíjate que yo creo que este dice el dicho que hace el bien sin mirar a quien y en ese sentido si hay alguien que quiera amedrentarnos de alguna manera pues no lo va a poder hacer porque nosotros estamos bien convencidos tenemos la convicción de querer sacar adelante nuestro estado de Michoacán queremos este ver la manera de cómo podemos ayudarle a través de nuestra trinchera que es el congreso del estado y así mismo pues lo que se hizo mal en años anteriores pues y los que tuvieron estos errores pues que los paguen y que los que se castiguen como conforme a derecho yo realmente no tengo miedo a alguna amenaza o alguna disposición vemos por ejemplo que el gobernador sacó un despacho privado en donde el despacho privado electo gobernador sacó un despacho privado en donde dice que las cuentas están aprobadas yo realmente desacredito esa situación porque aquí los únicos que valen para que se puedan aprobar o desaprobar es el congreso del estado es la auditoría superior de la federación y la auditoría superior del estado entonces así digan lo que digan en este momento sin acusar a nadie pero hay dudas respecto a cómo se manejó el dinero público si es correcto y no es de que haya dudas se manejó mal el dinero público en este momento ya hemos tenido comprobación de que el 80% de los recursos federales que llegaron al estado fueron canalizados a la lamentada licuadora y programas que estaban especificados un monto o un recurso no se ejecutaron precisamente porque este recurso se gastó en otros programas o no se aplicaron correctamente ni debidamente y en este sentido el 80% de esos recursos federales hubo algunos programas que se quedaron en ceros y vino a tramitar el tema de los subejercicios como en el caso de seguridad pública, como en el caso del seguro popular, como en el caso de SCOP ahí está lo mencionado, el 80% de los recursos federales solo en el año de 2014 no se les dio el uso y destino que deberían durante la administración de Salvador Jara y también escuchó usted al diputado del PRD que existe plena coincidencia entre las comisiones de gasto, cuenta pública en la comisión que también debe de estar al pendiente de la Auditoría Superior del Estado en llegar hasta las últimas consecuencias en el análisis de el destino de los recursos públicos que se ejercieron durante el año 2014 este es un tema que nos atañe a todos y le voy a decir por qué porque dejaron a niños sin medicinas, a adultos sin medicinas a familias sin apoyo, sin una despensa dejaron a personas que perdieron el empleo jugaron con la integridad de muchas familias en el Estado eso creo que es un tema de importancia y de suma relevancia que no se debe de retirar bajo ninguna circunstancia de la discusión pública ¡Gracias! 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 ¡Gracias!